Pero en independencia por evitar el tráfico vehicular, algunos conductores invaden las vías del Metropolitano. Vamos a ver qué encontró María José Chávez en este punto donde estuvo con un operativo de la policía. Una vez más acompañamos a la Policía Nacional y a Pro Transporte que conjuntamente realizan un operativo de fiscalización en el paradero Honorio Delgado del Metropolitano. Sabemos que este es uno de los cruces más peligrosos. Sabemos que exactamente en este cruce frente a la puerta principal de la UNI, esto es en la avenida Tupac Amaru en Independencia, muchos vehículos tanto particulares como privados suelen utilizar la vía exclusiva del Metropolitano para movilizarse de manera más rápida. Ya está ingresando un vehículo por la vía exclusiva del Metropolitano. La policía está procediendo entonces a intervenirlo y vamos a acercarnos también nosotros a ver qué razones expone este conductor irresponsable que utiliza la vía del Metropolitano. Y ojo, no tiene placa. Ojo, miren, no tiene placa oficial, no tiene placa este vehículo. Señor, buenos días. Bueno, no sube la luna, no quiere dar ninguna declaración. ¿Ese vehículo está autorizado de transitar por acá? No está autorizado. Se va a hacer la verificación respectiva, por favor. ¿No presenta placa también? Sí, se va a dar cumplimiento de las medidas prevendidas. La multa está estipulada en el Reglamento General de Tránsito de 308 soles más 20 puntos al conductor que infringe este reglamento. Esto es la G16 y la G10 que indican que está prohibido circular por vías no autorizadas o vías no autorizadas.